Eres la rosa que me da calor Yo tu piel Quise buscarlo hoy Y es que de nuevo he vuelto a enloquecer Probarlo otra vez Es lo que me llama Y es algo de ti Me inquieta Dejas tu pasión La baja en mi alma Ven y contállame Dame otra noche de pasión Otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy Y repetirlo contigo me llama Tus gemidos calaron hoy Lo más profundo dentro de mi alma Dame otra noche, quiero un poco más Dese otra vez Saburriarte de nuevo Por favor Por favor Sí, por favor No me siento más No me siento más Y estaré en tu cuerpo acariciando tu piel Solo otra vez Quisiera volver Una vez más te lo pido Dame otra noche de pasión Dame otra noche de pasión Otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca Se quedan en mi boca hoy Y repetirlo contigo me llama Tus gemidos Tus gemidos calaron hoy Lo más profundo dentro de mi alma Dame otra noche de pasión Dame otra noche de pasión Dame otra noche, quiero un poco más Dame otra noche, quiero un poco más Dame otra noche, quiero un poco más Dame otra noche, quiero un poco más